Hola César, ¿cómo estás? Bien Mauro, buenos días. Hola, buenos días. César, hablemos del litio. ¿Nos puedes comentar en breve los principales puntos anunciados por el Gobierno sobre la Estrategia Nacional del Litio? ¿Cuáles medidas ves tú con mayor claridad y facilidad de implementación y dónde ves mayor complejidad? Sí, por supuesto. El 20 de abril el presidente Gabriel Boric lanzó el muy esperado programa de Estrategia Nacional del Litio, en donde esencialmente el Gobierno quiere retener una propiedad importante dentro de los salares de Chile. Por supuesto hay distintas definiciones dentro de los salares, ya que hay más de 50 salares en Chile. En donde el salar de Atacama, por supuesto, según lo goceado por algunos ministros, sería un activo estratégico. Posiblemente por el hecho que es el activo que hoy en día está bajo producción por las empresas privadas SQM, de propiedad local con participación china e internacional, y por otro lado estaría la norteamericana Albe Marley, que lleva varias décadas o ambas compañías llevan más de décadas operando justamente en este salar. Lo que el gobierno apunta como objetivo principal es esencialmente darle valor agregado a la industria y acelerar de cierta manera la industrialización y darle valor a toda la cadena productiva, no solamente desde la producción de carbonato o hidróxido de litio, pero también ir más allá de la cadena de producción. Las medidas claramente generan una cantidad de debate en el mercado, en el ámbito político y también por parte de los expertos, debido al hecho de que hay obviamente un objetivo bastante importante ejecutar, en donde claramente el Estado no ha tenido una expertise en ningún momento de su historia. Se le mandatea claramente a Codelco y a Enami, que son actores mineros, los cuales están metidos prácticamente en la cadena de cobre y otros metales, más no en el negocio del litio. Claramente la parte fácil de esto es eventualmente hacer una transferencia, pero lo complejo es calibrar qué es lo que se quiere lograr y lo más importante, que es la pregunta más relevante, si el Estado va a poder acelerar estas inversiones y si lo va a hacer mejor que el sector privado. Tengamos en consideración que las dos principales empresas mundiales están hoy en día ejecutando estos proyectos y son las compañías más relevantes en el mundo, no solamente dentro de Chile, sino también fuera de Chile, Mauro. Un segundo. Perfecto. Vimos el viernes de la semana pasada una reacción del mercado que podríamos catalogar como bastante negativa, si es que nos guiamos por el precio de la acción de Sokimich. ¿Podrías explicarnos, a tu juicio, el racional de esta reacción y entender cómo se explica, por una parte, que está la posibilidad de extender la operación y explotación del salar de Atacama por parte de la compañía más allá del 2030, versus, por el otro lado, si quiere hacerlo, compartir la propiedad en un joint venture eventual con el Estado? Sí, a ver, Mauro, voy a retroceder un poquito acá, porque la acción de SQM y las acciones de litio en general, con asociación o exposición a Chile, cayeron, todas, ¿no? Con fuerza, dos dígitos. Y yo creo que lo que trajo como sorpresa al mercado es el hecho de que un elemento, al menos, pensaba de que el Estado iba a abrir inmediatamente la gran mayoría de los salares de Chile para un programa de exploración, en donde claramente recalco que hay dos productores, pero hay un montón de compañías de exploración que quieren llegar a una fase de prefactibilidad, inclusive extracción, y eso era lo que esencialmente se quería. La estructura que un elemento del mercado pensaba es que se iba a hacer de la misma forma o la misma estructura que tienen los contratos, tanto Alvin Marley como SQM, es decir, pagar una regalía en base a los precios con un máximo de un 40%. Pero eso no fue la noticia que llevó al mercado, fue una bastante distinta, en donde el Estado iba a retener el control, y claramente esto se iba a hacer con una relación pública-privada. Pero también hay un montón de incógnitas acá que tienen que ver con el hecho qué nivel, qué rol va a tener el Estado en la estrategia, y por supuesto, qué contribución operacional, técnica, geofísica, hidrometalúrgica o de capital va a tener justamente en este desarrollo. Y eso es algo que al mercado hoy en día cuestiona, no está muy claro la forma como van a operar y claramente qué significa esto para las compañías que tienen las concesiones expirando, en el caso de SQM, en los próximos siete años. Ese es un punto, o respondo a tu primera pregunta. Yo creo que abrir los salares es una estrategia que pudo haber funcionado obviamente bajo toda la regulación, bajo el programa de extracción de litio, el DLI, que está requiriendo el Estado como un requisito. Hay un montón de iniciativas de sustentabilidad que se boció, que creo que es importantísimo para que la industria pueda ser sustentable, y obviamente para dar un valor total dentro del producto. Pero lo que no queda claro es justamente la propiedad, la estructura de propiedad y cómo van a actuar en el conjunto para este desarrollo. Se habla de un aumento en cuotas, lo cual es obviamente positivo, pero la evaluación económica es algo que el mercado tiene que tener bastante claro. Esa información todavía no está. La creación de NALI, de extractor estatal, probablemente sea entregada en el mes de octubre y desde acá hasta ese momento seguramente vamos a tener algún tipo de información entregada en el mercado. Perfecto. Y en términos de un contexto más general, durante el fin de semana hemos escuchado a varios voceros, expertos también en la materia, hablando de las posibilidades y restricciones de capturar una mayor parte de la renta en la cadena de valor del litio. ¿Qué tan factible es eso desde Chile? ¿Qué es lo que se puede como mínimo y el hasta, a tu juicio? Sí, yo creo que Chile puede aportar mucho más que un producto de hidróxido o un producto de carbonato. Es más, SQM justamente en septiembre del año pasado dijo voy a invertir 1.500 millones de dólares en su programa Salar Futuro, que es el proyecto de sustentabilidad, que es el Direct Lithium Extraction. Pero lo importante también está dando, apostando por una inversión de 700 millones de dólares para ir arriba en la cadena. Este programa de 700 millones de dólares que se iba a hacer en asociación con una compañía que tenga expertise en valor agregado, posiblemente algunos de sus socios en Corea o en otra parte del mundo, iban a ir en esa dirección. Yo creo que Chile puede entregar mucho más que litio y tener en mente también que eventualmente la producción de automóviles va a llegar a América Latina. De hecho, se hacen automóviles en la otra parte del continente, en el Atlántico. Brasil es un productor importante y eso va a cambiar o va a migrar desde autos o buses a combustión hacia un producto eléctrico. Por lo cual, creo que es momento para ir en esa dirección. Creo que se puede lograr. No creo que sea algo que se vaya a hacer en el corto plazo, pero tiene que haber una iniciativa y trazarse un proyecto que en los próximos 10 años este va a ser parte de la estrategia de entrar en algún tipo de material precursor o en algún producto de valor agregado. Recuerda también que Chile no solamente tiene litio, pero también tiene tierras raras en el sur de Chile, tiene cobre, tiene todos estos materiales para poder hacer algo más que una batería. Perfecto. Solo para redondear, sé que nombraste algunos elementos, pero ¿cuáles son los pasos, las dudas, los puntos claves que quedan por resolver en las próximas semanas o meses para tener una mayor claridad de la estrategia del gobierno, el impacto económico y de alguna forma mitigar la incertidumbre? Sí, yo creo que acá hay un montón de actores que van a estar interesados. No solamente van a estar los productores de litio, sino van a estar compañías de exploración. Creo que toda esa dinámica va a ser importante, pero a la misma vez se tiene que hacer o se tiene que proveer una carta, una ruta a seguir en los próximos años. ¿Y quiénes y en dónde van a poder empezar a explotar o explorar, que es una parte importante, y bajo qué condiciones también? La parte de la asociación con el Estado es algo que tiene que quedar muy claro. ¿Qué significa el control? ¿Qué significa también que el Estado de los recursos se va a mantener las regalías actuales? El Estado va a meter capital al proyecto, va a tomar una inversión importante, va a aportar con OPEX o CAPEX. Esos son temas que el mercado va a querer visualizar, y yo creo que esto se va a dar en los próximos meses. Pero esta información va a ser instrumental para hacer un análisis económico, y por supuesto a la misma vez reducir la incertidumbre, y que hay una discusión que sea beneficiosa para los intereses de Chile, pero también balanceado para el sector privado, que ha mantenido un liderazgo relevante, y claramente lo puede seguir haciendo, sin ayuda del Estado. Excelente, muy buen análisis César, se agradece como siempre tu disposición. Bien Mauro, gracias. Gracias.